A partir de este momento vamos a comenzar la clase, ya nos saludamos, ¿cómo están? Ya tuvimos la oportunidad de estar en la clase de Historia, ya les acabé de enviar a la plataforma lo relacionado con lo de la historia. Gabriel, yo, Nathan, Andrés, ¿cómo estás? Te acabaste de conectar, ¿cierto? Sí, señora. Hijo una pregunta, ¿tú estás en 7.3, sí? ¿Haces parte de 7.3? Sí, señora. Ok, perfecto, solo una pregunta, gracias. Listo, ¿tú estuviste con nosotros en Historia? Sí, ok, vale, perfecto. Ya muté a algunos, Mayra no ha podido conectarse, estamos 32 estudiantes, voy a comenzar. Bueno, esta vez preguntarles a cada uno frente al tema de Historia, les pregunté uno por uno todo lo relacionado con lo del tema de inquietudes o dudas o preguntas de ustedes. Agradezco su colaboración recordándoles, uno, que estamos en clase. Dos, no estamos revisando celulares, Forigua, muy amable. Tres, no hay necesidad de tomar apuntes en esta clase, solo tener el cuaderno a la mano para tener en cuenta puntos de participación. ¿Listo? Entonces, les recuerdo eso. Estemos atentos porque igual esto es una hora de tiempo, no es, me refiero a hora de clase o sesión. Y en el caso de que se corte, ya saben que podemos ir avanzando. Les explico la dinámica de la clase, pero no sin antes preguntarles si hay alguna duda. A los que son visibles como Porras, Pavón, Forigua, Arias, Juan Steven, Melanie, Novoa, Sara Gabriela, Trujillo, Helen, Rodríguez, Esteban, Nicole, Evenly, Jonathan Andrés, Ángel Roa, Isabela y Kimberly Méndez, que están visibles, pregunto yo, ¿tienen dudas? Si tienen dudas, me hacen así o si no tienen dudas, me hacen así, que doy por hecho de que no tienen. Empecemos, Cortés, ¿tiene dos dudas? No. Porras, tampoco, Pavón, tampoco, Forigua, Forigua, ok. Daniel Arias, bien, gracias, Steven. Ya sabemos que llegó Edwin, Juan Steven, creo que se quedó. Ok, ¿tienes dudas, Edwin? ¿O inquietudes con las actividades? No, ok. Caro, Caro, ok. Novoa, ok. Si tienes preguntas o dudas, cuéntame. Novoa, es que mandaste chulito abajo, por eso pregunto. Cuando yo les digo que es así es porque hay preguntas, cuando no es así. Novoa. Novoa. Ah, ok, perfecto. Sara, Gabriela, Trujillo, ¿se fue? Trujillo, cuando vuelvas me comentas. Edwin, ya, Esteban, ¿tienes dudas o inquietudes? Ok, Nicola Aristizabal, ¿tienes dudas o inquietudes con las actividades o trabajo? Ok, Evelyn. No, Daniel Samudio, ¿me mandas una carita o me hablas? Ok, perfecto. Gabriel Esteban Pérez, ¿dudas o inquietudes? Gabriel. Ah, ya estás conectado, ok, perfecto. Sebastián Torres, muy bien, gracias. Dana Rodríguez, ¿tienes dudas o inquietudes? Dana. Dana. No, señora. Ok, gracias. Gracias. Hay alguien que aparece como Element Plus. ¿Tienes dudas o inquietudes? Profesor, creo que es Karen. 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 Valentina, ¿tienes dudas o inquietudes? No, señora. Vale, listo. Jonathan Andrés. Sí tienes, señora. No, tengo ninguna duda. Cuéntame. Profe, acerca de la, ¿te acuerdas la maqueta que tú nos mandas hacer sobre la pangea? Hijo, estamos en clases de cultura religiosa, pero bueno. Ah, no, entonces no, 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 no. Frente a la verdad. No, profe. Coméntame de una vez. Sí, es que yo tengo una duda, ¿será que te la podemos mandar por medio de correo? Es que la mía ya está medio dañando. ¿Cómo así? O sea, es que mi maqueta que dice sobre la pangea, la dicen comida, sí, ya se está dañando y ya se está... Mi amor, yo hace rato envío un correo diciendo que enviaran fotografía o video de la pangea. De hecho, una de las primeras fue de Bill & Tolley que envió la fotografía. ¿Eh? Ah, pero sobre la maqueta, profe. Por eso, hijo. Yo pedí que enviaran video o fotografía. Y lo enviaran al correo. Bueno, gracias, profe. Vale. Roa, ¿cómo estás? Roa, ¿me escuchas? Ya te escucho, pavón. Roa. Roa, ¿me escuchas, hijo? Sí, profe. Ok, ¿tienes dudas o inquietudes? No, señora. Tú no estuviste conectado a una historia, ¿cierto? Sí, profe. Pero al final, yo después no te vi porque estuve muy preguntándoles y no te vi. Ah, no, profe me sacó de la página. ¿Quién? ¿Yo o la misma página? No, la página. Ah, ok, vale. Listo. Isabela, ¿tienes dudas? A mí no es lo último, me sacó de la página. ¿A ti, Esteban? Ok. Roa, listo, gracias. Kimberly, ¿tienes dudas o inquietudes? Ok. Eh, Lizette, eh, Tatiana. Ok, gracias. Eh, pavón, cuéntame. Profe, están diciendo acá en el grupo que ya sabe y no la dejan enterada. No la dejan. No, señora. Que ya escribió la contraseña bien y que, que dice que esa no es la contraseña. Dile, por favor, que, eh, que no entre con la contraseña, sino con el link directamente. Yo a su plataforma y a la profe Alejandra, que creo que el trabajo no me colaboró, ahí el link, que entre directamente con el link. Ahí automáticamente la dejan entrar. Por fácil estar. Ya le digo, profe. ¿Cómo? Ya le digo, profe. Gracias, hijo. Listo, chicos. El día de hoy, frente a las inquietudes, ya veo que algunos, eh, alguien me está hablando, perdónenme, o sea, de ustedes, ¿no? Valentina Foriguan, ve una cara, en lo posible traten de no hablar ni de molestar en clase. Hasta en Zoom no hablan ni molestan. Listo, chicos. El día de hoy vamos a sacar nota de participación, por eso les dije que tuvieran a la mano el cuaderno de cultura religiosa. Vamos a hacer tipo preguntas bíblicas, que es nota de participación. Listo, chicos. ¿Qué, qué posibilidades tienen? Uno, tienen la herramienta de internet para poder contestar la pregunta. Y dos, tienen un tiempo estimado de 30 segundos. Mi celular, ¿dónde está? Espérame en un segundo. Disculpen, es más para usar el temporizador. Tienen un tiempo de 30 segundos para contestar la pregunta que les voy a hacer. ¿Listo? Igual, quienes tienen biblia en casa pueden tener la biblia a la mano. ¿Listo, chicos? Entonces, pueden tener dos minutos para decirle a la mamá o ustedes ir, Mami, ya me hace un favor, présteme la biblia. O ustedes ir a buscarla. ¿Listo? Tienen dos minutos, exactamente. ¿Listo? Entonces, voy a preguntar, voy a empezar ahorita con Cortés, sigue Porras, sigue Pavón y después Valentina Forigo y así sucesivamente voy diciendo quién sigue. Le voy a dar un tiempo estimado de 30 segundos en donde les voy a hacer la pregunta. Y en este caso, si después de 30 segundos que yo indique que el estudiante no contestó, puede contestar otra persona que coloque la manito y diga, profe, profe, yo tengo la respuesta. Eso sí, de manera organizada no van a empezar como locos. ¿Vas a decir algo, Porras? No, señora. O sea, profe, que el que ponga manito arriba es el que puede responder. Exacto, pero recuerden que hay prioridad para el que yo le pregunte de 30 segundos. ¿Listo? Bueno. Listo, en este caso, igual tiene 30 segundos. Primero, vamos a empezar haciendo la prueba y si les digo que tienen puntos, van anotando esos puntos. ¿Listo? Igual yo tengo la grabación y me voy a dar cuenta que en este caso queda grabado todo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Bueno, profe. Vamos a comenzar con Cortés. Es decir, por favor, silencien su micrófono. Profe. ¿Quién me está hablando? Sí, señora. Los familiares pueden ayudar, por ejemplo, la papá o la mamá. La papá y el mamá, no. El papá y la mamá, sí. El papá o la mamá. Listo, digo, sí. No hay problema. Bueno, profe. Ok. Igual la internet también, ¿listo? Para eso está la herramienta. Sí, señora. Vale. Entonces, comenzamos. Este me he preparado el Google. Entonces, conversamos que con Cortés, los demás, por favor, se mutean. Yo no quiero que estén gritando, yo, yo, porque son expertos para gritar, mejor dicho. ¿Listo? Ok. Comencemos con Cortés. ¿Preparada, hija? Ya te desmuteé. No te desmutees. Espérame un segundo. Yo, listo, ya. Perfecto. Comenzamos. ¿Listo? Puedes buscar en el libro de jueces, capítulo 8, versículo 30. ¿Me escuchas, hija? Sí, señora. Ok. Jueces, capítulo 30. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? ¿Cuántos hijos? No grites. Gedeón. Con G de gato. Tienes tiempo a partir de ya. Nadie puede hablar después de los 30 segundos. Recuerda que es ¿cuántos hijos tuvo Gedeón? G de e on. 70 hijos. Muy bien. 10 puntos para Cortés. Muy bien, Cortés. Continuamos. Seguimos con Porras. ¿Preparado, Porras? ¿Hijos? Porras. Sí, señora. Listo. Tienes tiempo a hijos. Chicos, recomendación. Bueno, contextualizo el tema de religión. Paón. Cuando hablamos de que Gedeón tuvo 70 hijos. Chicos, no estamos hablando de que tuvo 70 hijos con una mujer. Recuerden que en el Antiguo Testamento estamos hablando de que el hombre en esa época tenía varias mujeres. O tenía mujeres con las que, obviamente, concebía y tenía hijos. ¿Listo? Entonces, no era solo con una mujer. En la época de los jueces, esa persona o ese Gedeón llegó a tener más mujeres con los que tuvo más hijos. Por eso habla de que tuvo 70 hijos. ¿Listo? ¿Quién es? Ok. Continuamos con Porras. Es el único que está desmuteado y espero que nadie más esté desmuteado. ¿Preparado, Porras? Sí, señora. Listo. Puedes buscar, en este caso, en el libro también, de jueces, capítulo 4, versículo 6, preguntas. ¿Quién fue el quinto juez de Israel? Repito, ¿Quién fue el quinto juez de Israel? Corre tiempo a partir de ya. Arrak. No. ¿No? ¿Tienes tiempo todavía? ¿Quién fue el quinto juez de Israel? Según jueces, capítulo 4, versículo 6. Te quedan exactamente 10 segundos. Gedeón, profe. Muy bien. ¿Tienes 10 puntos, por favor? ¿Los anotas? Vamos con Pavón. ¿Quién hace ese eco, 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 eco? ¿Listo? ¿Listo? Señora. Pavón. Esta es fácil también. En el mismo libro de jueces, para tener en cuenta, pero es el capítulo 6, versículo 12, dice. ¿A quién dio Dios el título de varón esforzado y valiente? ¿A quién dio Dios el título de varón esforzado y valiente? Corre tiempo a partir de ya. ¿A quién dio Dios el hijo de varón esforzado y valiente? ¿Tú también pusiste la clasificación para el título de todos? ¿No ve cómo era la pregunta? ¿A quién dio Dios el título de varón esforzado y valiente? Está fácil. Ya hemos hablado de esa persona. ¿Tienes 10 segundos? ¿Gedeón? Muy bien. ¿Gedeón? Sí, señor. 10 puntos para ti. ¿Listo? ¿Forigua preparada? ¿Forigua? ¿Forigua? Espérame. ¿Listo? ¿Listo, hija? Sí, profe. Listo, continuamos. Le hice la pregunta. Esto lo puedes encontrar en Crónicas, capítulo 9, versículo 1, por si al caso. ¿Quién vino? ¿Quién vino para probar al rey Salomón con preguntas difíciles? Repito, ¿quién vino para probar al rey Salomón con preguntas difíciles? Tiempo corre a partir de ya. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1, de Crónicas. El que puede contestar, te quedan ocho segundos. Dos, por igual, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Forigua? Tiempo. Profe, versículo 9, versículo 1. Manita para Jonathan, cuéntame, hijo. Profe. Profe. Sí. Saba, Saba. ¿Y ella quién era? Pues, según lo que yo estaba... La reina. Cuando es la reina, muy bien, dijo Ángelo, cuando ella oyó que el rey Salomón estaba, ella llegó a Jerusalén a hacerle esas preguntas. Muy bien, tienes diez puntos, ¿listo? ¿Listo? Por igual, estás pendiente para otra pregunta más adelante, ¿listo, hija? Profe, ¿esa no era la reina de Bastis? No, la reina de Saba. Bastis, otra reina. ¿Listo? Listo. Daniel Arias. ¿Listo, hijo? Espérame que no te dejas mutear. Valentina, por favor, no desmutees tú. No, Giovanni, discúlpame, Pinzón. Permítame que hay una pregunta. Profe, que a mí no me sirve el audio muy bien. ¿Element Plus? ¿Quién aparece como Element Plus? Es que no colocan sus nombres. Espérame, ya, miro. Karen, profe, creo que esa es Karen. Ok, entonces yo te hago la pregunta escrita. Ella es Karen, entonces. Karen, cuando llegue a ti, te hago la pregunta en este caso, o estoy pendiente si vas a responder. Daniel Arias se desmuteó. Daniel, ah, no, ya. ¿Ya estás conmigo, Daniel? Sí, señora. Listo, pregunta. Esto lo puedes encontrar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 20, o en Google. Dice, durante el reinado de Salomón, ¿qué metal precioso no era preciado? ¿Qué metal precioso no era preciado? Por favor. ¿Me la puedes repetir, profe? Claro. Dice, durante el reinado de Salomón, ¿qué metal precioso no era preciado? O sea, no valía nada para él. Comienza tiempo a partir de ya. ¿Versículo qué, profe? Versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 20. Ah, estás conectada con dos lados, vea pues. De 15 segundos. Sí, profe. ¿El oro? No. No. Tiempo. Aquí está levantando la mano Nicole, cuéntame. Señora. La plata. Muy bien, 10 puntos para Nicole. Muy bien. ¿Listo, hijo? Listo, Nicole. Juan Steven, listo, ya no alcanzaste en el tiempo. Estás pendiente más adelante para otra pregunta, ¿vale, hijo? Bueno, profe. Vale. Listo, continuamos con Melanie. ¿Listo? Melanie. Melanie. Señora. Vale, perfecto. Esto lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, versículos del 25 al 29. ¿Listo, hija? ¿Listo, hija? Yo no lo puedo repetir otra vez, por favor. Génesis, capítulo 5, versículo 25 al 29. La pregunta es la siguiente. Pérez, no te desmute desgracias. ¿Cómo se llamó el abuelo de Noé? ¿Cómo se llamó el abuelo de Noé con el tiempo? ¿Cómo se llamó el abuelo de Noé? Quince segundos. Quince segundos. Quince segundos. Quince segundos. Seis, cinco, cuatro. Matuzales. Muy bien, diez puntos para Caro. Muy bien, alcanzó a contestar en el segundo 29. Muy bien, Caro. Continuamos con Novoa. ¿Preparado, hijo? Sí, señora. Muy bien. Listo. Pregunta. Esto lo puedes encontrar en Job, Job, J-O-B, capítulo 1. Job, capítulo 1. Ay, no, 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 no. ¿No? Mentiras. Espérame un segundo. ¿Te puedo plantear la pregunta? Bueno, sí, te puedo preguntar. Sí, la pregunta es, en el capítulo 1 de Job, ¿quiénes tienen una conversación? Corre tiempo a partir de ya. Satanás y Dios. Dios y Satanás. Muy bien, muy bien, Novoa, perfecto. Listo, tienes tus diez puntos. Bueno, señora, gracias. Ok, listo, Sara Gabriela, ¿preparada? Sí, señora. Ok, listo. Sí, señora. A ver. ¿Cuál libro poético de la Biblia? Escuchen muy bien todos. ¿Cuál libro poético de la Biblia, en versión Reina Valera, es considerado el más antiguo? No estoy hablando del libro más antiguo de la historia, no, o de la Biblia, sino del libro poético más antiguo, ¿cuál es? Profe, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Los Salmos? Es números, profe, ¿es números? No, 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 recuerden que es poético. Tiene quince segundos, Sara Gabriela, ¿cómo pasa? ¿Salmos? ¿Nos, cómo? ¿Cómo? ¿Salmos? ¿No, Salmos no es? ¿Proverbios? Tampoco, tiempo, terminó tu tiempo, hija. ¿Alguien sabe? Apocalipsis. ¿Kimberly? Hot, profe. Muy bien, tiene dos puntos. Pero yo lo dije primero. ¿Quién lo dijo primero, si levantó la mano? ¿Pero primero, si levantó la mano? Profe, Mateo lo dijo en el grupo. Profe, Mateo lo dijo en el grupo. Mateo, tienes diez puntos también, ¿listo? Chicos, yo estoy pendiente de quienes levantan la mano, no de los que hablan y se desmutean. Levanten la mano y si yo los veo bien, igual que el compañero Mateo, ¿vale? Hay chicos que se tienen desmuteado y se les escucha toda la conversación por allá atrás. Sé cuando la mamá le dice que tiene que recoger los pantalones, que por allá no le hacen caso. Así que por favor no se desmuteen, ¿listo? ¿Vale? Continuamos. Estábamos con Sara Gabriela, continuamos con Edwin, ¿listo? Ahora sí te voy a desmutear. ¿Preparado? Edwin. Profe, está muteado. Allá. Ya, estoy esperando hasta que hable. Eh, ya. Listo, hijo, pregunta. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham y quién fue su madre? O sea, la mamá del hijo de Abraham. Repito, ¿cómo se llamó el primer hijo de Abraham y quién fue su madre? Tiempo, corre. Primero debe contestar Edwin y si alguien sabe, contesta. Digamos, no, ya me levantó la mano. ¿La mamá se llama Sara? No. Le quedan quince segundos. De segundas, la levantó Esteban. Y de tercera, Samud y de cuarta, Aristizábal. Esperemos. Espérate, yo. Gabriel, espérate. Yo probé. Yo probé. Tiempo. ¿De dónde pasó a Novoa? Tiempo. La mamá se llamaba Agar. La mamá se llamaba Agar. Y el hijo se llamaba Isabel. El primer hijo. ¿El primer hijo cómo se llamó, hijo? Ismael. Muy bien. Diez puntos para Novoa. Listo, chicos. Edwin, ¿qué pasó? Listo, vale. Avancemos. Seguimos con Nicolás Aristizábal. ¿Listo? ¿Preparada, hija? Por favor, mutense. Me va a tocar mutiándolos. Listo, voy a mutiar a Torres, que está por ahí escuchándose de fondo. Listo. Ángelo, ¿estás bien? Ok. Aristizábal, ¿preparada? Listo. Pregunta. ¿Quiénes tuvieron que esperar veinticinco años para que Dios cumpliera su promesa de darles un hijo? Repito. ¿Quiénes tuvieron que esperar veinticinco años para que Dios cumpliera su promesa de darles un hijo? Eso lo encuentras en Génesis capítulo once. ¿Tienes tiempo a partir de ya? ¿Alguien ya me dio una respuesta? No, 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 no. Nadie me ha dado respuesta. Entonces, están levantando la mano, Jonathan, vamos a esperar. Después Cortés, ya, no hablen tan fuerte. Después Novoa, y después Tocasuche. Yo, brofeo. Y Giovanni Pinsuche creo que también está hablando. Paciencia. 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 Voy a tratar de hablar un poco más lento. Eh, ¿sabes, Aristizábal? Moisés. ¿Moisés? No. ¿Moisés? No. ¿No? No. Es que se apareció. Va. No. Mútense, por favor. Si no se mutean, no doy la palabra. De hecho, el primero fue Jonathan. Así que, por favor, tengan paciencia. Así que, por favor, tengan paciencia. ¿Listo? Listo. Jonathan. Jonathan. ¿Y quién? ¿Y quién? Hablan. Hablan. ¿Y? ¿Quién? Paran. Paran. ¿Quién? Paran. Abraham. Espérame un segundo. Gabriel, se va a acabar en... Nos quedan diez minutos. Espérenme en un segundo y cálmense todos. Gabriel. Perdón, Jonathan. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y la voluntad de... Profe. Ahora sí. Espérate, porque es que la comunicación se está entrecortando. Jonathan. Yo. Yo. Ahora sí. ¿Quiénes? Abraham y Agar. No, está mal. Continúa la manita Cortés. Abraham y Sarai. Sí, muy bien. Abraham y Jacob. No, señor. ¿Cuál Jacob? En este caso, Cortés fue la que quedó bien. Y por escrito, solo colocaron a Abraham. No, listo. Es Abraham y Sara. Muy bien. Listo. Gracias. ¿Con quién estamos? Sigue Evelyn, ¿cierto? Sí, 10 puntos. Listo. Mutense, por favor. Evelyn. Señora. Listo. Siguiente pregunta para ti, ¿vale, hija? Sí, señora. Bueno, esto lo puedes encontrar en el libro de Esther. Para todos, para que lo tengan en cuenta y quieran, si de pronto no la contesta Evelyn. En el libro de Esther, capítulo 2, del versículo 21, o el 6, ¿listo? La pregunta es, ¿en cuál libro se relata la historia de Mardoqueo? ¿En cuál libro se relata la historia de Mardoqueo? Corre tiempo a partir de... ¿La historia de quién, profe? Mardoqueo. Mardoqueo. Ya levantó mano lo que fue Jonathan, Forigua, Ángelo y Edwin. Solo ellos y Zamudio. Y me está haciendo mañitas así Kimberly, pero no sé si levanta la mano, está jugando. Ah, levantas la mano. Y alguien escribió, tiempo, Evelyn, ¿tienes la respuesta? No, señora. Ok, ¿quién fue de primeras? Jonathan, ¿fue el primero o fue...? Yo. ¿Fue el primero o fue? Jonathan, cuéntame. Profe, fue en el libro de... ¿Puedo repetir? Muy bien, en el libro de Esther. Muy bien, tienes 10 puntos. Vamos a ver quiénes contestaron. Sara también tiene 10 puntos. Mateo, tienes 10 puntos. ¿Y esto es el caso de que se pasa, mi amigo? No, pero yo también se han hecho a Trevia. ¿Quién lo encontró? ¿Listo? Ok, quiero hacer un pari acá. Por favor, todos mutéense si son tan amables para que me puedan escuchar y porque ya creo que la conversación se va a cortar. ¿Listo? Si me escuchan, háganme así. Ok, muy bien. Listo. Diego, ya sabemos que fue Esther. Gracias. Listo, chicos. Como no demora en cortarse la comunicación, dos cosas para que tengan en cuenta. La primera, si Dios permite que la clase la tengamos virtual o presencial en el colegio, la próxima clase después de Semana Santa. Ok, Edwin, ya te entendí. Entonces, seguimos participando en preguntas bíblicas. ¿Listo? Esto entra como puntos de participación. No se preocupen los que no participaron o los que no tienen puntos. No se vayan a afanar que no, que no pude. Lo digo en especial por Samudio que lo veo desesperado. ¿Listo? Dijo. Para que no te preocupes. ¿Vale? Y luego al forigua, los que de pronto no contestaron, Evelyn, no se preocupen que voy a lanzar preguntas la próxima clase, sea virtual o sea presencial. ¿Listo? Y la idea es participar y que estén pendientes, ¿vale? Porque la dinámica de participación, de hecho les muestro las tarjetas, era con estas tarjetas y la idea era repartir por grupos y poder participar todos como a veces lo hacemos en clases. Y recuerda, si me está entendiendo, hagan así. Listo, chicos. Entonces, esa es la idea para que la próxima clase lo tengamos en cuenta. Antes de que se corte, alguien tiene una pregunta. Si tiene preguntas, me dice yo y se desmutea y continuamos y podemos obviamente terminar. Paú, ¿en qué estás hablando o estás? ¿No? Alguien me está escribiendo, voy a mirar. ¿Cortés? Sí. Cuéntame. ¿Pregunta religión para la tarjeta después de clase? ¿O te la explicamos por aquí? ¿Qué, mi amor? No te escuché bien, discúlpame. ¿Que si la tarjeta te la explicamos por acá o cuando entremos a clase? Chicos, yo no sé si ya tuve, con ustedes veo geografía 7-3. Perdóneme, yo miro. El lunes. Lunes. Yo a ustedes les envié un video. Lunes. O les envié, gracias Pérez. Yo les envié a ustedes. Las primeras dos horas. Sí, yo les envié a ustedes un escrito y diciéndoles que la Pangea me envíen una fotografía de lo que hicieron. ¿No les llegó a la plataforma? No, profe. Entonces, envié. No, profe. No, profe. Ok. No, profe, a mí no me llegó nada. No, 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 no. A mí tampoco. Voy a revisar la profe. A mí tampoco me ha llegado nada. Ya, ya, calme. Listo, gracias. Evelyn, de hecho, ya les llegó. Yo les dije que me enviaran por el correo, por el de profe Susileo, arroba gmail.com, una fotografía o un video, explicar un video corto explicándome lo que hicieron en la Pangea. Entonces, por favor, envíenmelo, lo pueden enviar. En este caso, más que todos ustedes que no les llegó el mensaje, una fotografía como lo que hicieron, ¿vale? No es más. Y ya en la serie de la fotografía lo realizamos. ¿Profe, mañana te lo puedo enviar? ¿Cómo? ¿Mañana te lo puedo enviar? No hay problema, sí, pero se me hace que no haya llegado el mensaje. ¿La tarea de la Pangea hay que entregarla con la explicación? Vuelvo y repito, por cuestiones de tema prefiero que le saquen fotografía y en la clase de geografía que vayamos a tener, sea presencial o virtual, más bien me lo explican. ¿Les parece? Bueno, sí, me parece. ¿Listo? Hay alguien que me está escribiendo. El lunes salimos a receso, la profe Alejandra tuvo que haberes dicho que ya la otra semana estamos en receso. Hay clases todas hasta el viernes, ¿listo? ¿Hasta cuándo es el receso? Solo las semanas antes ya se les enviará información desde rectoría. Las próximas preguntas van a ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. Son varias, la mayoría que les hice son del Antiguo Testamento. ¿Y las que vas a hacer? Siguen siendo del Antiguo, siguen siendo del Antiguo Testamento. Igual va variando poco a poco. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Chicos, muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga, me alegra verlos, ¿vale? Juiciosos. Chao, profe. Igual el video les va a llegar a los demás compañeros. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Para que estén al tanto, ¿vale? Juiciosos. Dios los bendiga. Bueno, chao, profe. Te cuidas. Chao. Igual, chao, que estén bien. Dios los guarde. Chao. 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 Gracias por ver el video.